Entraron a una vivienda y robaron una notebook y un cuchillo Ocurrió en Boulevard López al 1200 El móvil de Edición Multimedios dialogó con Fernando Mauroni, víctima del hecho Bueno, el domingo a la tarde yo me voy con mi pareja a Rosario Porque ella tenía que ver un espectáculo, 6 de la tarde más o menos Y bueno, cuando volvemos yo me quedo a dormir en la casa de ella Y a la mañana salgo a hacer cosas primero Tenía que hacer algunas cuestiones, algunos impuestos que pagar Fui de mi madre Y cerca de las 10 de la mañana cuando llego a mi casa Llego, abro y había un portafolio abierto que yo generalmente no uso Bueno, digo, abro abierto Danisa porque habíamos estado en mi casa el día anterior Y no lo toqué Y voy como a la cocina así, veo una silla tumbada Y no pensé porque no había nada desordenado Creo que miré para la pieza, estaba todo en orden, acomodada Y una silla tumbada y bueno Una vez que dejé una ventana abierta había entrado un gato Pero paseando por ahí, no, ahora sí un gato Y en realidad me doy cuenta de que me habían robado Cuando miro la claraboya del baño Porque había muchos, bueno, había escombros Y una reja Porque la claraboya tiene rejas Porque ya habían entrado a esa casa por la claraboya Y ahí cuando me doy cuenta y cuando vuelvo para atrás Y entonces entro a mirar que tengo muchas hojas Que es todo mi material de trabajo de la escuela, de los chicos Entonces, digo, me falta el portafolio de la escuela Las cosas sí estaban arriba de la mesa Y la computadora Y bueno, lo que pude Pero no había rastro de como que alguien más Salvo la claraboya Apenas llegaste lo que menos pensabas que te habían robado No, no, te digo, de hecho pensé que habrá entrado el gato Por la silla tumbada que es lo que más me extrañó Y bueno, así que, bueno, ahí pude ver que faltaba la computadora Me faltaba un cuchillo Que, no sé, debe ser de mi hermano Estaba en mi casa, pero de mi hermano Y nada más Raro, viste, bueno Que no hayan desordenado nada No hayan... Sí buscaron, tal vez, digo yo Pero como faltante esas dos cosas Y bueno, después me fijo Sí, yo tengo una reja grande atrás En una puerta Trataron de esforzarla, no pudieron Y bueno, viste, así se dio esta situación Llamé a la policía, vinieron enseguida ¿En qué barrio es? Yo vivo en Boulevard López y Valparaíso Hiciste la denuncia Hicimos la denuncia Vino la policía, tomaron Vino una chica de investigaciones Tomaron huellas Lo que poco se pudo tomar Porque no había demasiado dato De mucho rastro O sea que lo poco que se pudo hacer Se hizo Y bueno, la policía bien Vinieron y levantaron lo que pudieron Lo que había Anoche tuve que ampliar la declaración Por el tema del cuchillo Que yo no sabía que Me di cuenta después de la tarde Y bueno, viste Eso Estuvo Luis Leiva conmigo en mi negocio Estuvimos charlando mucho del tema Más que nada la situación del barrio y demás A lo cual le agradezco Porque Se acercó Bueno, tenemos una relación así Casi de amistad con Luis, ¿no? Claro Pero Bueno, eso viste más o menos Lo que sucedió Vos te ausentaste varias horas Pero tuviste la oportunidad De hablar con los vecinos ¿Alguien en la zona Tiene cámaras de seguridad? Mira Todo lo que es La información respecto De la denuncia en sí La policía me pedió Que resguarde Todos esos datos Para Para ver Si se puede Aclarecer el hecho Claro Pero bueno Hay cosas que todavía Viste No se pueden decir No hay que hay secretos sumarios Sino que Estamos en medio de comunicación Y por ahí Viste Es muy visto O escuchado Pero Todas esas cosas Viste Hay elementos Hay indicios Que pueden ¿En esa zona Hubo hechos de inseguridad En este último tiempo? En esa casa Puntualmente Entraron también Por la claraboya Por eso también Estaba la reja Entonces Lo que Como No es que la rompieron Sino que Sacaron los tornillos Lo que Hice ahora Es soldar el tornillo Que es lo que Que se aconseja Que yo no sabía Que se aconseja Soldar el tornillo A la reja Está bien No la sacan Nunca más La reja Pero bueno Es un elemento De seguridad Más para Para tener en cuenta Y lo que yo quería Hacer hincapié Respecto de De toda esta cuestión Es que Más allá de que Yo no No hubo Un desorden general O sea Entraron Rompieron Robaron Pero En otras ocasiones Ha sido mucho peor Pero que hay que hacer La denuncia Porque Hay que hacer la denuncia Porque estas cosas Son Es dolorosísimo Que tendrán En tu casa Me ha tocado En carne propia Hacer algo Me pasó también Cuando yo tenía La conserjería Ahí en mi club Que me entraron Dos veces Pero Como que Mi casa Fue distinto Pero Hay que hacer la denuncia Por el hecho De que Estas cuestiones Son gota a gota Son Pasito a pasito Que a lo mejor Que una persona Va dejando algún rastro En algún lugar Y así Pueden llegar A A Poder Tener órdenes De allanamientos O Detenciones ya efectivas Porque Lo más común Que te dicen Y la policía No hace nada Vinieron acá Tomaron la huella Y no hicieron nada No es tan así Cada vez que van Y toman una huella O tienen un dato Un registro Un pelo Un algo Siempre Siempre queda un rato Que es un Un elemento más Que hay que sumar A una determinada persona O a unas determinadas personas Porque Es terrible Yo lo sé Lo entiendo Y me ha pasado Pero Hay que hacerlo Hay que hacer las denuncias Apenas ocurre un hecho Hay que hacer las denuncias Y apenas Alguien ve Que hay como Que hay una persona Que es la madrugada Que está sentada En un tapial De una casa Hay que llamar al 911 Hay que estar atentos Hay que hacerlo Porque Es la manera Más inmediata De solución De estos hechos Por último Fernando Quería destacar Me decías Que robaron Tu computadora Que es una herramienta Fundamental Para tu trabajo Y si Yo soy docente Ahora justo Puntualmente La semana pasada Justo arrancamos Con un trabajo De investigación Con la UNR En la escuela Paula Albarracín En la 692 Que eligieron Una materia en especial Un tema en especial Para dar Y obviamente La herramienta de trabajo Es la computadora Porque en realidad El trabajo de investigación Se está centrado En dejar la carpeta De lado Y empezar a trabajar Directamente En computadora Con los chicos Y las chicas Y bueno Y ahora Me encuentro con esta situación Así De que no tengo la computadora Más allá de que yo lo puedo Es una página Que se puede abrir De cualquier computadora Pero viste Tengo que prepararme Yo también Para dar las clases Y demás Así que bueno Y todo lo que eso conlleva Porque uno La computadora Está prácticamente en la vida Y todo Un montón de cosas ¿Qué datos Nos podés dar En cuanto a la computadora? ¿Marca? ¿Algún detalle Que la diferencia? Bueno La computadora Es una notebook Marca Samsung Bueno La tapa es gris Y con una franja negra Es una computadora Tradicional Samsung Así que bueno Si alguno Tiene algún dato Acerca de la computadora Bueno Que se ponga en contacto Conmigo A través de las redes sociales Fernando Mauroni O al 3471-626-666